Un Splash Copyright C. 1998 Hewlett-Packard Company Las temperaturas en verano son muy elevadas y el calor que se genera puede obstaculizar muchas de nuestras actividades diarias. Pero esto tiene un factor positivo, ya que es durante esta época del año cuando más se nos facilita perder peso debido a que nuestro cuerpo nos pide líquido durante todo el día. Así que para aprovechar al máximo los frutos de esta temporada, te daremos a conocer tres bebidas que además de ser muy refrescantes, te ayudarán a perder peso fácilmente. Lo mejor de todo es que son ingredientes que puedes conseguir en cualquier supermercado. Prepáralas, un Splash 1. Agua de limón con menta fresca El agua con limón es ideal para que la bebas en ayunas todas las mañanas. Reforzará tu sistema inmunológico, te ayudará a eliminar toxinas y mantendrás una piel más hermosa. La menta se encargará de darle un sabor irresistible y fresco a esta bebida. Ingredientes El jugo de 5 limones 1 litro de agua Sustituto de azúcar 5 hojitas de menta fresca Hielos Al gusto Preparación Exprime el jugo de los 5 limones y añádelos al litro de agua, junto con las 5 hojitas de menta. Agrega una bolista de sustituto de azúcar y añade los hielos que consideres necesarios. Esta bebida además de ser deliciosa es muy refrescante y lo mejor de todo, es que te ayudará a eliminar las toxinas de tu cuerpo y por consiguiente, a adelgazar. 2. Agua de tox de coco De acuerdo con un estudio del Department of Physiology and Biophysics, KPC Medical College and Hospital, en India, el agua de coco es una bebida nutritiva porque contiene compuestos activos como aminoácidos, fitohormonas, minerales y vitaminas. La investigación se detalla que si se consume con moderación, el agua de coco tiene la capacidad de reducir los niveles de azúcar en la sangre, el colesterol, estrés y el exceso de peso. Ingredientes Preparación Para esta bebida no necesitas añadir nada, solo debes beberla al natural cuando sientas mucha sed, ya que también actúa como un poderoso suero que te ayudará a recuperar los electrolitos. Además, es un fruto rico en antioxidantes lo que contribuye a que pierdas peso de manera natural. Lee también, adelgaza con dos frutos que seguro tienes en tu cocina. 3. Agua de manzana y canela La manzana verde y la canela son de los ingredientes más efectivos a la hora de querer perder peso. Ayudan a acelerar nuestro metabolismo, lo que contribuye a quemar grasa mientras realizamos nuestras actividades, así que no lo dudes más y prepara esta deliciosa bebida desde hoy. Ingredientes 1 manzana verde en rodajas y 2 rajitas de canela 1 litro de agua Preparación Pon a hervir las rajitas de canela en medio litro de agua. Una vez que hierva, déjala enfriar y después añade medio litro de agua fría, en total será un litro. Ahora añade las rodajas de manzana y deja reposar al menos 3 horas en el refrigerador. Pasado ese tiempo, bebe el agua que se obtuvo y puedes comer los pedazos de manzana al mismo tiempo si te apetece. Esta bebida es muy refrescante y efectiva para adelgazar durante esta época. Pruébala, lee también, alimentos que producen efecto botox en tu piel Perder peso Cómo adelgazar naturalmente Bebidas desintoxicantes Bebidas para adelgazar Bebidas frescas para verano ¡Gracias por verano! ¡Gracias por verano! ¡Gracias!